Muy buenas a todos, soy Charryman, bienvenidos a mi canal, estamos con la serie de Pokémon Espada Y nada, vamos a... vamos a avanzar por aquí Vamos a ver si puedo atrapar algún Pokémon nuevo que me llame la atención Y vamos a avanzar hasta la siguiente ciudad La modelo marina me desafía y me saca un Cliffhury ¿Cliffhury? He decidido ponerme primero Guayabin porque tengo el ida y vuelta Por ejemplo... Nah, pero... Voy a decir, puedo utilizar ahora el ida y vuelta Con el Clefairy, sacar a mi Pokémon de tipo acero Bueno, pues puedo que sí lo haga Metronomo, lol Rencor Bueno, pues me quito unos cuantos PP y ya está, tampoco pasa nada Voy a tirar el ida y vuelta y voy a sacar a mi bichín de acero por si acaso A mi Q-Fant Y supongo que lo mataré a Terratemblores, ¿por qué? Desquite, ¿en serio? Un Lucky Pero bueno, no pasa nada Terratemblor Y casi nos lo ventilamos Metronomo Cola Veneno, perfecto Vale, eso ves Ahí Las gallinas que entran por la que salen Pisotón y hasta luego Hasta luego, Cliffhury Vaya, viene al 31 Not bad Y vamos a sacar a Cliffhable Nos mantenemos, ¿no? A ver, por potencia Probablemente debería utilizar Pisotón Ninguno lo pegó con Stab Ninguno es efectivo En especial Los dos se benefician de potencia bruta Así que Pisotón debería quitar más Día de pago Vale Hay monedas por todas partes No es muy eficaz Y un Pisotón No le llegaría a quitar media vida ni de broma Pero Voy a estar aquí toda la vida Ah, si tuviese cabeza de hierro Pues Ciclón de hojas Hasta de repente se le pide la cabeza Y me pegue un sofoco o algo así Y me lo humille Absorbe fuerza Me baja el ataque Y se cura vida Venga, va Tengo que cambiar de Pokémon Voy a sacar a Voltum Voy a pegarle moflete estático Porque Fatiga de metrónomo Y ya espameo el chispa Golpe cabeza Bueno, vale Venga, moflete estático Lo paralizamos A ver, yo creo que del chispa También le quitaré bastante De dos chispas no lo mato De tres, maybe Uf, lo voy a dejar Para poco Drenadoras No, tío En serio Granizo, vale Vale, vale, vale A ver A ver Realmente Ahora me voy a comer del drenadoras Voy a comer del granizo Entre una cosa y otra Me voy a quitar bastante vida Pero a él lo voy a dejar A golpe de chispa ¿Él no ha comido del granizo? ¿Por qué? Bueno, venga Ya está Qué fatiga de Cliffable Vale Vale Pero suben todos Voltun Sizzlipede Corbiscay Y Carcol Ni tan mal Primer entrenador de esta ruta Y ya tela ¡Eh! Ni tan mal Sizzlipede evolucionando Es verdad que la naturaleza Es un poco mala Pero bueno Centiscorch No, no, no me persigas No te quiero atrapar No me obligues Gible ¡Elioptile! ¡Lol! ¡Me encanta! ¡Eliolix! ¡Me encanta! Eh, quiero pasarme cosas Por aquí abajo Que hay un montón de escaleras Por aquí Y Voy a intentar descubrir El camino que no es Para ¡Eh! Tres Ultra Balls Ni tan mal Vale Allí arriba hay una MT Y cosas para coger Y tal Aquí para pescar Vamos a darle un trail Hace mucho sol En serio Es verdad Pues mal vamos, ¿no? Para empezar con Bueno, da igual Da igual, da igual No importa Vale Pues vamos a ir por aquí arriba Que supongo No sé si eso será un combate doble ¿Qué es eso? Ah, vale El Eléctil Otra MT ahí Hay que ir cogiendo todo Claro Si es animal No, no ¿Qué es eso? Eh Vale Ni tan mal El Silicobra Vale Eh Creo que es de tipo tierra Voy a pegar un ida y vuelta Y por si es de tipo tierra Voy a sacar a Corbis Escair Deslumbrado Deslumbrar Típico ataque de los Pokémon Serpiente Picoteo no creo que lo mate Y nada Vamos ya Si es tipo tierra Lo meto en el equipo 100% Si no 90% Silicobra Atrapado Tipo tierra Le baja el ataque No Le sube el ataque especial Y le baja la velocidad Ni tiene pinta de ser físico Bueno Todo es mal Pero bueno Lo vamos a meter Eh ¿Qué me quito? A ver ¿Me puedo quitar Al Centiskorcha En realidad? Porque tengo a Carcol De fuego El bicho no me viene nada mal Pero a Carcol este Le falta por evolucionar Y su naturaleza Es menos mala 200 Centiskorcha Estaba fuera Solo por la naturaleza Si la naturaleza Si fuese Ligeramente mejor Yo me quedaba el otro Incluso Bueno Caramelo raro Ni tan mal Como no estoy seguro Me saca un throw Y de vuelta Y sacamos a Corby's care No creo que lo guansote Aún teniendo cinta Expert Quizás No lo sé Llave giro No No empieces con esas Y me sale el Kufante Encima Que de un llave giro Me lo mato Confiemos en que puedo aguantar A ver si hay suerte Y no se muere Ah vale Yo se desquite Jeje Hasta luego Kufan Es cosa mía O de repente Ha subido El nivel O sea Es como que De repente Ojo También sigo Sin Levear Voy a tenerlo en cuenta A ver Ah Que pesado Ojo Que hace sol Oh Ha aguantado No Dios Que hostia Me ha dado Vale Bueno Pues lo matamos Lo matamos Está bien A no ser que me quede paralizado Claro El throw Este me ha partido la cara Pues a lo mejor Hay que levear y todo Se puede dar el caso Que haya que levear En serio En serio Me sirve A la de acero Vale Es que que haga sol Me fastidia Bastante Me caliente No Vale Lo de escaldar Me duele Me duele en el corazón Corbisker No puede aprender A la de acero En serio Podría poner un bandafocus Por ahí Pero Vale Vamos a hacer una cosa Voy a curarlos un poquito Lo justo Para que no Los guansoteen Y vamos a seguir Y ya está Obviamente es que si vuelvo al centro Pokémon va a ser Mucho para ti Eh Lo de que haga mucho sol Me duele No sé si ponerme De primeras a carcos Es que al final Guayabin Lo del sol Un combate Pokémon Es una forma de arte Si ambos oponentes Da lo mejor de sí El artista Daniel Pensaba que era una señora mayor No un loco Es que Vamos a ver Que le quito de un hidropulso Es que bajo el sol No le voy a quitar Nada Bueno Media vida Eh Ojo Bueno Tomajes Bueno Vale 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 No pasa nada Hidropulso Y ya Para el principio de turno Cambiamos No Oh dios mio Esto va a ser horrible Oh no Vale No En serio Oh Que buena suerte Vale Ni tan mal Q fan 0 Porque está muerto Claro Mira que estaba a punto El 31 Voy a sacar a Silicobra Porque Tengo dos pantallas De humo encima Si no Aunque estuviese el sol Tengo el agua mística Y si que me hubiese rentado A pegarle con ese Uff No le quito casi nada Bien evitar ataque Podría haberle pegado un deslumbrar Oh Me lo dio Vale Guayabir Sal Que de un pistola de agua Lo matas A ver si evitas el atizar Estaría bien No Pero bueno Vale Voy a pegar el hidropulso Para asegurar Pero Deberías matarlo De sobra El agua mística Ojo eh Se nota Voltund y Corvish Que ahí suben de nivel Bien Que bellos movimientos Los vuestros Me habéis anubilado Adiós Que por aquí Si que era Uy Mierda Estos gilipollas De igual Vamos a hacer una cosa Voy a curar a los Pokémon Vamos a terminar De explorar la ruta Y luego Venimos aquí Tipo lucha Debería ser un gimnasio fácil Debería Por Corvignite Básicamente Bueno Corvish Kite Pero me entendéis ¿No? Estoy llamándole todo el rato Corvignite Y a lo mejor No evoluciono hasta el 54 Supongo que evolucionare 32 36 Eh Bueno Vamos para allá Uy My bad Me identifico con un modelo De fuerza Vale La supermodelo Ceci Te desafía Es Corupi Vale I got it Afilagarras Vale Terra temblor Picadura Buena torta Mmm Es que no quiero comer mucho Realmente en picadura Lo voy a aguantar bien Y del calcinación Lo voy a aguantar Seguro Buen crítico me ha pegado Perfecto Cargo el 30 Bufan 31 O sea Cufan Perdón Sin duda Sin duda Aparte porque no tengo lucha Porque hace sol Y Le voy a pegar un torto Hasta luego Hasta luego Ni tan mal Vamos a por la otra MT Quiero la otra MT ¿Qué es esa de ahí? Quiero un Heliolisk Pero no 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 Venga No Fuera 33 33 eh Pensa Realmente entonces La cosa aquí No Mira Ya más por debajo Era así Vamos a parar No te ruques He venido desde muy lejos Para desafiar Tal, 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 tal Vale, muy bien La mochilera Isabel Me saca un Shaw Y es serio que le había quitado mucho Ha sido un crítico Obviamente Vale, vamos a sacar a Corby Sky Y Uff Es que me puede A ver Un poquito Bastante Aunque no sea muy eficaz Bueno Está bien Está bien A ver que le quito yo del picoteo Pues no creo que lo mate Y es más rápido que yo Uff Uff Voy a perder muchísima vida Porque eres tan lento Corby Sky He comido bastante daño He comido entre una cosa y otra Bastante daño Pero bueno Shaw Fuera Que es lo importante Uff Pero si un solo Shaw Me pone Me pone Ligeramente Muy ligeramente Pero en problemas A lo mejor A lo mejor Corby Sky Está un verde Para el gym Aquí no hay nada No Vale, es el que eliges O el combate doble O el combate de arriba De momento no voy a hacer el combate Porque quiero ir a por la MT Y no quiero que calentarme Y que dure esto más de la cuenta Excavar Oh, vale Plesio fósil Oh Mi nombre es Carmen Va bien Y no me da Soy una friki de los fósiles ¿Por qué? Pero todos los fósiles Que te encuentras por ganar Les falta una mitad Hay algunos que solo tienen La parte de arriba Y otros los de abajo Y lo más curioso Es que se pueden recombinar Para formar un fósil entero Y regenerarlo Si me trae dos fósiles Quizás logremos desem... Oh Oh, eh Por aquí a lo mejor Está el segundo fósil Refle luz ¡Uf! No pasa Ahí no pasa Bien Pero no parece que haya Nada más por aquí ¿No? Bueno, pues nada No lo ve Pues vamos a hacer Vamos a hacer el combate doble Porque ya no hay mucho más Pensaba que iba a ser Una ruta un poquito más larga La verdad Eh... Vamos a sacar a Karko y a Guayabin Y a ver qué tienen Es hora de hacerse una revisión médica Es importante combatir Para conocer en mayor profundidad Los Pokémon El equipo médico Mariona y Omar Togetik y Pauniar Eso ha sido un crítico En serio El Calcinación Llegará a matar a Pauniar Sí Sí Perfecto Y ahora ya Poder pasado Y pistola de agua Guayabin al 33 Ala No me esperaba eso Por suerte No se han subido Los stats Perfecto Buen carro aquí De... Del Corcol este De Carcol Debería entrar un poco a Corbiscair A lo mejor No me vendría nada mal Aunque pues un poquito Ya no te digo ni hasta el 36 Y que evoluciona ni nada Pero al menos hasta el 33 O algo así Bueno De momento vamos a mirar Que por aquí Y ya está Y nada chicos Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Darle a like Compartidlo con todos Vuestros colegas Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!